Y el día de hoy tenemos una visita muy especial en el estudio, un perro que ha venido a vernos y pertenece a una serie de perros robots entrenados para ofrecer seguridad las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Ese sistema realmente aprovecha las capacidades de los drones, de los robots, del software, de la inteligencia artificial, todo al mismo tiempo. Y es un ingenio de la ciencia que nos trae Carlos Quiroga. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenido, es de la compañía Aislon. Muy buenas tardes. ¿Cómo se les ocurrió fabricar esto? Entonces, nosotros venimos a una compañía e hicimos los robots para hacer un servicio para seguridad. Estamos usando la tecnología para tener los lugares para tener la seguridad del robot y usar la tecnología para lo mejor. Primordialmente seguridad para grandes empresas, pero eventualmente podremos tener un perrito de estos en casa. Así estamos moviendo. Ahora, la mayoría del use case, ahora de este sistema, estamos en lugares más comerciales, pero ya está creciendo la necesidad para el costo, para tener robots para introducirlo en lugares residenciales. Tiene mejores condiciones que yo, mira nada más. ¡Qué flexibilidad! Ahora, además de la seguridad, ¿tiene alguna otra aplicación? Sí, hay muchas aplicaciones también. Una aplicación que están pidiendo los clientes más es ahora inspección. Diferente tipo de inspección que estamos haciendo ahora, que lo pudimos hacer remote. Claro, a control remoto. Ahora, yo he visto que los departamentos de policía lo utilizan algunas veces para que entre antes de que los oficiales y así resguardar la seguridad de los agentes. Entonces, también ayuda como ese tipo de vigilancia y rescate, ¿verdad? Sí, señor. Y eso es una cosa que la compañía de ESLON estamos tratando de hacer, es para salvar la vida de los oficiales, policía, y sacarlos ellos del lugar más peligrosos y mejor entrar los robots antes que ellos. ¿Ya le pusieron un nombre que no sea Firulais? No, nosotros lo llamamos Drone Dog, pero los clientes, ellos lo llaman su propio nombre. Entonces, pero ahora nosotros lo llamamos, lo sistema Drone Dog. ESLON, ¿cuántas ha fabricado? ¿Cuántos animales o robots animales como estos? Tenemos bastante, tenemos como two dozen, como 24 diferentes lugares y estamos creciendo con la tecnología. Pesa unas 80 libras, ¿y cuánto cuesta? Bueno, para comprar uno de estos sistemas de base, también estamos hablando como 150 mil dólares, pero nosotros estamos, nosotros no lo vendimos, lo ofrecemos por un servicio, entonces puede ser un bis. No es un perro para cualquiera, pero no requiere vacunas. No, señor. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias, señor. Un gusto tenerte por aquí. Un placer. Un placer. Gracias por ver el video.